... Un famoso explorador dijo... ...que la grandeza está en lo que hacemos... ...no en quienes somos... ...por fin podía dejar mi propia huella... ...y buscar aventuras... ...sin embargo... ...ellas me encontraron a mí... ...en los peores momentos... ...cuando vemos nuestra vida en un segundo... ...encontramos algo... ...algo que nos da fuerzas para continuar... ...algo que nos impulsa... ...algo que nos impulsa... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo no! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete! 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 de lugar. ¿Qué te ha pasado? Una antorcha. ¡Qué ruido! No, no. ¡Debería ver mi oído! ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que salir de aquí! ¡Más bueno! ¡Gracias a Dios! ¿Qué clase de dispositivo es este? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La mochila de Sam! ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí. ¿Sam? ¿Roh? ¿Me oye alguien? ¿Sam? ¿Roh? ¿Me oye alguien? ¡Pu... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué son estas marcas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale No está mal ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? En la busca de mis antepasados. Desde que le conté a Lara la historia de Himiko, ha estado buscando su reino. Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real. Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo. Hace miles de años, la reina Himiko gobernaba en Yamatai. Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta yén de los mares. Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me gusta nada cómo suena eso. ¡Fuera! 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 Lara está atravesando una crisis de confianza. Por su propio bien actuaré de forma alegre. Hay algo sobre la expedición que me inquieta. Siento mariposas en el estómago. Cuanto más nos acercamos al Triángulo del Dragón, más nausea siento. Y no son la clase de nervios producto de la emoción. ¿Qué narices me pasa? Tendría que estar emocionada. Este viaje va a ser increíble. Debo librarme de este sentimiento. Igual puedo convencer a Lara para que haga un descanso y bebamos algo juntas. Los actores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. ¡Fuera! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.